¡Suscríbete al canal! La verdad no sé, no he pensado nada, solo estoy preocupada. Ni te preocupes, ¿sabes? Yo te puedo conseguir unas facturas para que aparentes que tienes más gastos y no pagues tantos impuestos. ¿De verdad? ¿Eso cómo funciona? Sí, mira, yo tengo facturas en las que podemos poner que tú compraste algo o contrataste algún servicio, y las metes como gastos y así ya no pagas tantos impuestos. Tú no te preocupes, por nada. Yo te voy a decir cómo le hacemos. Oye, ¿pero eso no está mal? No, ¿cómo crees? Si tú haces las cosas como te digo, no vas a tener problemas. Si quieres, yo te ayudo. Ok, ya me convenciste. ¡Perfecto! Te llamo mañana para ponernos de acuerdo y decirte cuánto te cuesta, pero obviamente será un costo menor comparado con los impuestos que vas a pagar. Adiós. Que estés bien, cuídate. Nos hablamos. Adiós. 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 Adiós.